En día del 4 es penal para Torque. Bien, penal dice Vallejo y creo que va a cobrar penal el árbitro también. A ver, observa, penal. Penal para Montevideo City Torque. Estaba cantado, como decía Nelson. Y hay amarilla incluso para Daniel Pérez Ribeiro. El 4 de Villa Española por ese brazo extendido. Para que termine todo en penal. En 15 minutos del primer tiempo, después de 5 minutos de conversaciones en el bar. A ver, hay penal, dice el árbitro John Atán Puente. Es que no se podía hacer otra cosa. Esa ceremonia donde el árbitro se veía a mirar la pantalla. Es para cobrar, si no, no tiene por qué ir. Esto está más sabido ya. Después que te viste dos o tres de estas no sabés cómo sigue esta película. Sin embargo, se pusieron a estudiarla, a analizarla, la tecnología, la mejora. Y no sé cuántos pirulangos más. Bueno, esto era penal, ya de antemano. Cuando fue a mirar es porque él estaba convencido de que le estaban diciendo desde el bar que había un penal que no había visto. Es penal para todo lo que se puede poner en ventaja. Le dije, ante el partido es más uno que otro equipo. Hay que ver ahora si concreta. A partir de este momento creo que se le va a hacer más cargado toda Villa Española. Yo la jugada del penal, la verdad, no la vi. Va a estar rápido todo en el área. No sé, no llegué a visualizarlo. Me dice acá el hombre que me dijo que me iba a hacer unas negociaciones para nosotros, pero no han negociado nada, que hubo un brazo. Vallejo también ha sido claro al respecto. Y acá viene el penal que va a ejecutar el equipo de Torque. ¿Tenemos cuántos? Dieciséis minutos del primer capítulo. Va a venir el tiro penal. Tengo tiempo, paramos polaco. Con ID firma de Hábitat podéis firmar cualquier tipo de documento digital con la misma manidez legal que si no firmaras presencialmente. Por más información en www.hábitat.com.u Bueno, acá va Allende. Va el chileno a ejecutar la pena máxima. Se para la mitad del arco Facundo Silva. Carrera de cuatro, cinco pasos. Pierna diestra la picó. Pegó en el travesario. ¡Bol! ¡Bol! ¡Bol de Torque Allende, el chileno! A los dieciséis minutos. Se fue el primer tiempo de ejecutar el penal. Y la picó el chileno. Mirá, ahora se animó. Pero con el susto, ¿no? Porque terminó pegando en el travesario. Y después sí, atravesó la gol line y no hubo asunto. Gana el Torque, uno a cero de penal. Y el chileno a Cindy. Bueno, Allende abre la cuenta que con un penal ejecutado hay que ver la actitud de varios, ¿no? Los jugadores que invaden, los que se quedan parados, los que no miran. Y el asistente, el de este lado, yo no miré a ir a Shockey. Apenas pateó Allende y ya salió corriendo para su costado. Sin haber visto si hubiera entrado o no la pelota, ¿no? Lo que es la actitud, la forma, la reacción. Bueno, lo metió Allende. Está ganando el equipo del Torque por uno a cero. Veremos hasta dónde pueden las fuerzas, las condiciones. Cómo está este equipo de Villa Española para hacer un partido más parejo. Porque Torque tiene todo a su favor a partir de este momento, ¿no? Hábitat, va a ser para la vida más fácil. Se viene Cijas por la izquierda, va Cijas, se mete en el área, la pinchó. Acá está el cabezazo de Teuten, no puede. ¡Ah, Itano! ¡Itano! Te dije, el amor impone, Itano. ¡Oh, la are! ¡Oh, oh! ¡Cantare! ¡Oh, oh! Hiltano, Catarossi, el gol. Hiltano, Catarossi, entró y mojó el señor a los 13 minutos del segundo tiempo. Catarossi por el segundo, Torque 2, Villa Española, cero. Bueno, un elegido, ¿verdad? Y además el relator acá, Guillermo, diciendo que me ha visto definir. Bueno, hace un minuto que estaba en la cancha, vino para ocupar un lugar como volante por derecha. Una serie de desajustes en ese fondo de Villa Española que son muy graves para un equipo profesional. Por eso ha vivido la situación que está viviendo. Errores muy graves que le permiten al rival tirar. Como acá cerca se tiran tres tíos para llevarse un pato, uno en el bolsillo. Bueno, al final la metió Catarossi en el segundo palo abajo. Después que Silva, muy mal ubicado, le pega una pierna a la pelota, vuelve al medio y Catarossi la mete cruzada. Ahora sí, se cerraron sus ojos. Acá se terminó todo. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! Gol y la doce, para crecer. Ahora más que Lucas... Acá la pelota viene para Allende, entre el área tiene el tercero. Allende, enganchó hacia afuera, desbarató el arquero. Guerrero no puede. A ver, Lucas, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque, Lucas Rodríguez! Para aumentar ventajas en el marcador pone el tercero. La hizo muy fácil desde la izquierda. El equipo de Torque escapaban del arquero, tocaban hacia adentro. No podía Guerrero, pero el que pudo sí es el 21, Lucas Rodríguez. Y a los veinticinco minutos del complemento pone el tercero. Y ahora golega Torque, tres a cero Villaespañola. Me parece mucho más a lo que fue el trámite de partido en función de lo que hizo Torque ante la diferencia que existe con el nuestro equipo, que Villaespañola lo empuje a amor propio. Una jugada policiada, bien elaborada. El arquero que se juega en la ropa, un par de rebotes, pelota sucia. Y Lucas Rodríguez en el segundo palo, casi arriba la mete. Tres a cero Torque, este partido está cerrado desde el dos a cero. Se elegimos en su momento, bueno, Villaespañola lucha, pero le falta evidentemente funcionamiento, ideas, un montón de cosas, queda lejos. Por más que Torque, no sea aquel Torque que yo vi. Hábitat, pase con la vida más fácil. Acá viene Torque para salir desde el fondo, voy contigo, polaco. Presenta al gobierno de Cane Leonex en su trabajo para transformar la rampa costarera de Ciudad de la Costa en un pasillo costero. Gracias por respetar nuestra zona de su confianza. Esperá, esperá, que viene el barrio Pereira, Pereira en el área. Está, 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 col, 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 col. ¡Noooool! Un Torque Pereira, un centro desde la izquierda de Teuton y Pereira aprovechó. Y en el corazón del área sacó un disparo rasante a media altura sobre el vertical derecho de Silva Y a los 39 minutos del complemento Es obligada 4 a 0 Gana Torque sobre Villa Española Bueno, no hay mucho más que agregar ¿Qué te puedo llegar a decir? Si esto está cerrado desde el 2 a 0 Todo lo que venga después Va a ser en definitiva en contra del equipo Que está disminuido y superado Hace rato, yo digo que comenzó el partido Hay una gran diferencia entre un equipo y otro Ahora Torque se hace esta diferencia Cuando ya Villa Española Deambula la cancha No tiene ni siquiera como correr una pelota Y bueno, y acá consigue la diferencia El resultado tampoco es real Si vamos a lo que fue el trámite O entre uno y otro Sí creó mucho más Torque, evidentemente 7, 8 posibles o 4 Y bueno, marca una diferencia con el equipo Que está último descendido, ¿no? Hábitat pasivo, la vida más fácil Gana Cerrito el viernes El clásico 2 a 1 1 a Rentistas Wonders derrotó a Liverpool en el Viera 1 a 0 anoche Hoy River Plate de visita en el Parque Artigas 2 a 1 a Boston River Sudamérica y Maldonado 1 a 1 En Jardines, en el Prándi ganó Plaza 2 a 1 a Progreso Se viene Cejas para Torque y el quinto Acá está lo tiene Lucas Tiro Lucas Rodríguez Gol De Torque Es lotería Lucas Rodríguez el segundo personal A los 46 minutos Torque 5 Villa Española 0 Hay mucho más que agregar Está todo dicho Por el relator en este caso Hábitat pasivo, la vida más fácil Con y la 12 Para crecer